Nosotros logramos que nos autorice el Ministerio de Salud de la Nación, junto con Plan Nacer, que es un crédito del Banco Interamericano, de manera tal que nosotros las operamos a las que estamos autorizados y Plan Nacer no las paga, lo que hace que nuestro gasto sea recuperado por un monto X. ¿Hay muchos casos de niños que requieren de este tipo de cirugías? Sí, nosotros al ser hospital tratante, dentro de los primeros 17 hospitales que han sido nominados, tenemos una amplia zona de cobertura. En realidad primero tenemos la zona de cobertura cercana, que sería Entre Ríos, pero en un momento dado, cuando se produce la cardiopatía y se produce el momento quirúrgico, puede venir de cualquier lado a cualquier centro tratante de los 17. No obstante, nosotros teníamos 72 cirugías hechas antes de que salgamos elegido hospital tratante, porque antes no existía esta legislación. Las 72 las habíamos hecho a través de 7 u 8 años, con un esfuerzo económico enorme por el esfuerzo del material descartable y todo lo que se necesita. Nosotros ya teníamos prácticamente armado el equipo quirúrgico con dos cirujanos cardiovasculares, como son el doctor Ruiz y el doctor Garberi. ¿Y antes de eso se derivaban los chicos a otros lugares? Sí, hay centros de atención quirúrgica de nivel, como es el Garrahan, como es el Hospital Gutiérrez, como es el Hospital Ludovica de La Plata, y habitualmente derivamos. No obstante, las más complejas las vamos a seguir derivando. ¿Se presentan muchos casos de este tipo? Son muchos. Habitualmente nosotros tenemos una estadística que tenemos que operar entre 20 y 30 por mes. ¿Y hay niños en lista de espera en este momento? Nosotros la lista de espera la cedimos al Garrahan en algún momento cuando no salía nuestra designación de hospital tratante, y ellos ya estaban como tratante para que los niños no esperen. Es decir, que ahora no tenemos lista de espera por el mecanismo este de Plan Nacer.